Estefan DJ Estefan DJ Mami tira ven Me gusta dinero Dinero Me gusta dinero Dinero Me gusta dinero Me gusta dinero Me gusta dinero Me gusta dinero No te acerques Rata por aqui por alla me provoques Everyday everyday en las calles Tu le zur tu le zur en las sombras Siento lo mismo tu ven que te chupes La maldita en tu boca no puede caber Me dice eres King Kong no lo puedes saber La maldita no sabes con quien te metes Hoy estefan DJ no has que te mates Me dice tu mate, tu mate deja que te chupes Tienes dinero 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 Antes solo vende su culo, vende su culo para no servir el dinero Ya no se cansa, porque siempre tiene rap Para chicas de pata, no se entero, danza Aquí en Pataciti, aquí anda en el intangas Si crees que mento, pregúntalo a este Acustan dinero, dinero Acustan dinero, dinero Bailan los pollos, 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 pollos Bailan los pollos, 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 pollos Bailan los pollos Vuelvo Putas Putas Vuelvo Putas Soy tu paramelo baby Me gusta cuando nacimos haciendo delfi En la cama te gusta mucho ver mi pan A la ser pop, 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 pop y me gustó Yo me pon lo cada cuando la doy un besón En el cacao cuando mueve tu culo La niña quiere pop, pop, pop Ella solo Pero los collos no hace falta mencionar XN es un mejor de mas allá no que probar Que los Trumps importan las aliquinas Pero no importan los versiones Aliquinas, ah, mi nombre se me suena Es barato, el haguero y a la vecina Otra vez, a la lleno del sistema Conde las tiras con el cambio de mentira Apreta dinero, dinero Apreta dinero, dinero Apreta dinero, dinero Apreta dinero, dinero Márename collos, 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 collos Márename collos, collos Apreta dineri идeroo Dinero Apreta dinero Dinero Baylé 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 Gracias por ver el video.